La pasionaria llega gracias a Yachay. Crea tu tienda online hoy mismo en yachay.land Hola, ¿qué tal? Una parte del presidente Pedro Castillo siempre quiso ceder hacia su lado conservador, que de hecho tiene. Sin embargo, durante un tiempo, este lado fue neutralizado por la izquierda pro-derechos que se habían convertido en sus socios, pero hoy han dejado de hacer equilibrismo juntos. El mejor ejemplo de lo que digo, el inexplicable nombramiento como primer ministro del congresista Héctor Valer, quien llegó al parlamento como representante del ultraderechista partido Renovación Popular y conocido miembro del Opus Dei. Peor aún, no quedan ya en el gobierno representantes de su alianza con el nuevo Perú de Verónica Mendoza y en cambio hay grandes retrocesos en carteras tan importantes como Cultura, ocupada ahora por Alejandro Salas, un funcionario de todo ajeno al ámbito cultural peruano, o el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que encabeza ahora Katy Ugarte Mamani, una persona pro-familia, que cree que los niños no son iguales a las mujercitas. Ya se sospecha que si en Cultura y Mujer se han cometido estos despropósitos, ¿por qué estaríamos libres de que también en lo económico podría Castillo girar a la derecha y consumar su traición histórica? Se equivocan quienes pretenden achacar toda la culpa a la falta de preparación del presidente. Eso sí, con discursos más elaborados, casi todos los presidentes de nuestra democracia han demostrado sistemáticamente no estar preparados para conducir al país hacia la verdadera transformación social. Y Castillo parece haber confundido el objetivo por el que llegó a la presidencia, que era cambiar el modelo de Estado por otro, mucho más urgente para él que sobrevivir como Ejecutivo. Para ello intenta recuperar la confianza de las bases de Perú Libre, así como tranquilizar a las élites limeñas ultracatólicas y antiderechos, haciendo una especie de gobierno frankenstein cuyas inquietantes costuras se asientan en el conservadurismo de sesgo religioso y pro familia que tampoco desagrada a Perú Libre. Que ese sea el rasgo aglutinador de un gobierno es ciertamente decepcionante, pero que determine la agenda política del Ejecutivo en los próximos meses es peligrosísimo, no cuenten conmigo. Ahora mismo Castillo se ve rodeado de golpistas, presionado por las élites económicas y mediáticas limeñas y alejado de sus socios de la izquierda. Mientras los votantes que lo ocuparon como remedio contra el retorno fujimorista y por un verdadero cambio, porque realmente creyeron que sería quien conduciría al Perú hacia el cambio radical que necesita, se ven ahora burlados. Tampoco está del todo claro si la izquierda peruana tendrá la fuerza para recuperar las posiciones perdidas en el Ejecutivo. En los próximos días lo sabremos, si se recupera la calle, si las demandas de que recupere ese camino y la agenda política por la que está ahí vuelva a tener sentido central en este gobierno. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tal la entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la primera su web más hot de Latinoamérica, apasionante.p Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lard y encarta tus sueños. Yachai.lard, tu tienda online hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!